En Morelos, la administración que encabeza Graco Ramírez anunció el rescate financiero del municipio de Cuernovaca que mantiene una deuda de 980 millones de pesos. La secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, informó que será a través de los bancos Afirme y Bajío. Detalló que el gobierno del estado otorgó 50 millones de pesos que le permitió liberar la carga financiera por el orden de 370 millones y aumentó su liquidez frente a la banca. Este apoyo otorgará una estabilidad financiera para la capital de Morelos, admitió el alcalde de Cuernovaca, Rogelio Sánchez Gatica, debido a que dijo, la situación financiera hasta este momento ha sido complicada. Gracias. Agradece. Gracias. Desde luego, a la sub reunión española Adriana Flores Garza, secretaria de Hacienda del gobierno del estado. Y por supuesto, a las representaciones de las instituciones bancarias que han unido voluntades. En este marco el presidente municipal electo y priista Jorge Morales Barut consideró que es una muestra de voluntad política del gobernador trabajar sin colores de partidos y subrayó que son los mismos ciudadanos que gobierna Graco Ramírez los que también serán gobernados por Enrique Peña Nieto. Es la voluntad política del gobernador Graco Ramírez de arriba para trabajar sin distinuos y en favor de las ciudadanas y de los ciudadanos de Morelos. Y particularmente en Cuernavaca queda también acreditado que las ciudadanas y los ciudadanos a los que el gobernador sirve también son los mismos a los que habrá de servir el presidente electo de México Enrique Peña Nieto y los mismos a los que habré de servir yo y el camino a partir del primero de enero. En tanto el mandatario estatal Graco Ramírez instó a las autoridades municipales que los 50 millones de pesos que se otorgó sean bien utilizados y señaló que se esperan mayores participaciones federales. En este acuerdo hay clara voluntad política y efectivamente son los ciudadanos los que van a encabezar y el primero de diciembre tendrá que atender al presidente Enrique Peña Nieto, los que tenemos que atender nosotros a la salud en Cuernavaca y yo mismo a los ciudadanos. Los ciudadanos reveló que se reunió con Luis Videgaray encargado del gobierno de transición de Enrique Peña Nieto donde se dejó claro que Cuernavaca es ejemplo nacional de lo que no se debe hacer en los municipios. Para Noticieros El Regional informó Estrella Pedrosa.